No hay montaña que no puedas subir Tengo mi esperanza puesta solo en ti Bueno, quiero decir algo que en verdad no fue tan fácil conquistar los 5.000 metros perdón, un volcán es más alto que en otros países Quiero decir que fue difícil Vengo de 3, 4 metros del nivel del mar y subir 5.000 metros es difícil Y esto más que nada hay una motivación personal de escalar, de encontrarme conmigo mismo de saber entender lo bueno y lo malo Pero también agradezco mucho a mis padres a mis hermanos a mi esposa a mis hijos a mis amigos que me hacen reflexionar Por eso me gusta la montaña porque me doy cuenta de lo bueno y de lo malo En qué papel estoy qué estoy haciendo el día de hoy Aceptar los errores Y aquí cerca de un poder superior que en todo el camino me estuvo acompañando Sentí la necesidad Sentí que me quedaba sin aire Me dolía mucho la cabeza Me faltaba la respiración Tuve un pequeño desgarro Me daban ganas de darme la vuelta y correr Pero a mí me enseñaron a empezar Y a terminar lo que inició Muchas gracias a todos Muchas gracias a Hilarion Por esa paciencia Por esa comprensión Hilarion Por la forma de ver las cosas Por la forma de interactuar con nosotros Por la forma de darnos el espacio a cada uno El comprender La subida La de los dos fue diferente Ver cómo te preocupabas por los dos Ver cómo el otro Empezaba a tener el mal de montaña Cuando empezó a vomitar Pensé que ahí se iba a quedar Bien por Arnold Porque demostró que Que sí se puede Y si en la montaña se puede Sí se puede estudiar Sí se puede ser buen padre Sí se puede ser buen esposo Sí se puede ser buen amigo Sí se puede ser buen hijo Sí se puede ser un buen compañero Un buen compañero de trabajo Con estas palabras yo me retiro Dándole gracias a Dios Porque hay un letero que dice aquí en la cruz Que dice No murieron Llegaron a la cruz Y he visto muchas crucecitas allá abajo Y creo que soy un hombre privilegiado Quizás no encontramos nieve Como para estar en el glaciar Pero siento que no Que no será la primera vez Habrán otras experiencias Que espero Dios me llegue a dar la oportunidad Y con mi guía aquí presente Que si estamos juntos Fue por algo No fue por coincidencia Fue por algo Gracias No hay montañas que no puedas subir Tengo mi esperanza puesta solo en ti Solo tu amor y tu poder Hicieron realidad lo que busqué Hicieron realidad lo que busqué Eres todo para mí Eres mi razón Ya no quiero estar sin ti Vivo por tu amor Eres todo para mí Eres mi razón Ya no quiero estar sin ti Vivo por tu amor Eres todo para mí Eres mi razón Ya no quiero estar sin ti Vivo por tu amor Eres todo para mí Eres todo para mí Eres mi razón Ya no quiero estar sin ti Vivo por tu amor Eres todo para mí Eres mi razón Ya no quiero estar sin ti Vivo por tu amor Vivo por tu amor